El laboratorio William, cuya planta fue clausurada y prohibida su comercialización de propóleo, puede ser responsable, digamos, de los casos que en la última semana ha sacudido y enlutado a la familia argentina. Las guardias médicas de nuestros hospitales están esperando, no solo los que hayan tomado este propóleo, sino la situación psicológica que se nos ha presentado en las últimas horas. Cientos de consultas de hombres y mujeres de edad que toman propóleo. Por una cuestión psicológica los esperamos para hablar, pero fundamentalmente el propóleo marca William. ¿De qué piensa todo esto, Mabel, la aparición? Yo pienso que fue un triste negociado en el que estuvo involucrado el ministerio. ¡Epa! Es muy duro, Milda, pero yo lo pienso. ¿Misterio de Salud y Acción Social? Mire, yo voy a citar una cosa... ¿Quién era ministro en ese momento? El señor... Bueno, el ministro era Arauz. El doctor Arauz. El doctor Arauz. El chiche Arauz. Yo le voy a citar solo una cosa y no... No dice de una manera muy especial, el chiche Arauz. Bueno, ¿qué le parece? Espello orativo un poco. A ver, de continuo, de continuo. Yo le cuento una historia muy pequeñita. El director del Ministerio de Salud, el actual director, el doctor Tulio, entró al laboratorio nuestro, todo el personal, éramos 52 personas trabajando adentro, lo acompañan a la puerta. Por el pasillo iba diciendo, no hemos visto diétil en glicol, nunca lo iban a poder ver porque no teníamos. Cuando abre la puerta, en las veredas de mi laboratorio, le informa al periodismo, acabo de ver un tanque de diétil en glicol. Eso no se va a hacer la impunidad de los responsables en el caso de la venta de alimentos tóxicos, ya quizás podría tener algo que ver con la comunidad. Yo creo que el día que haya una comunidad informada y responsable que conozca sus deberes y sus derechos, va a ser el día en el cual los casos de impunidad se reduzcan al mínimo. ¿Sabés? Vos tuviste el tema del propóleo, ¿no? ¿Cómo quedaste de eso, Alicia? No lo sé, mira, todo este suceso que tuve ahora, justamente para esa época, no sé de qué se trata. ¿Se acuerdan del propóleo, no? Sí, claro. El tema del propóleo. Yo salí de esa intoxicación, de esa internación, con una franca debilidad muscular. Qué barbaridad. Franco problema muscular. Que fui sobrellevando estos dos años, falta de tonicidad, me caía, me tropezaba, cosa que antes nunca, antes y una serie de cosas. Y el año pasado hice una internación en el italiano para hacerme un chequeo, a ver si ellos podían definir, diagnosticar algo. No encontraron nada. ¿No hiciste el juicio, Alicia? No. No, porque sabía... Se está consumiendo propóleos acá, ¿eh? Sí, pero el tema era el dietilenglicol. No, no, no. Nunca terminó de aclararse el propóleo. No, no, no. Dietilenglicol. Todos aprendimos esa palabra, el dietilenglicol. Creo que no se lo aclaró. No, no, se declaró que es sabotaje. No, se declaró oficialmente que la es sabotaje. Quiero decir, si vos me intoxicás a mí con esto, y yo me muero, lo que tenés que decir, esperemos que no... Lo que tenés que decir es quién... Pero lo que estoy haciendo. ¿A quién le compraste esto, no es cierto? Seguro, claro.